Vamos a comenzar de inmediato y es que ayer una foto causó el impacto de muchas personas y es que en la primera presentación de Jennifer López junto a Shakira en la rueda de prensa del Super Bowl se presentaron ambas con apariencias distintas, pero muy distintas, y ahí de inmediato la gente comenzó a comentar acerca de la vestimenta de Shakira, le llovieron las críticas y también salieron sus fans en su defensa. Sí, pero lo que pasa es que nosotros esperábamos a que Shakira también impactara, porque era una rueda de prensa donde se iba a estar diciendo a los pormenores de lo que va a pasar este domingo 2 en el Super Bowl, el cual se va a estar presentando Shakira como Jennifer López. Jennifer López causó la sensación, pues no es nada más nada menos de que ella iba a ir explosiva, como siempre se caracteriza Jennifer López, pero todo el mundo esperaba que Shakira también fuera por lo menos un poquito más arreglada de lo que se esperaba, porque era arreglada, arreglada por completo dentro de lo que se cabe para una rueda de prensa. Ella fue como cuando tú estás en la casa, toda relax, que no quieres salir y dice déjame cambiarme este fin de semana para salir un rato, no, para quedarme a pasear el perro. Bueno Mayi, pero tampoco te vayas tan bajo. Un t-shirt, unos jeans y unas botas, normal. Pero estaba como demasiado casual, eso es lo que se comenta en las redes sociales, principalmente en Twitter cuando se dio a conocer la fotografía y lo que fue la rueda de prensa que se estuvo realizando el día de ayer. Los comentarios están... Buenos y malos, de inmediato. Obviamente, tú sabes que hay siempre un equipo a favor y otro equipo en contra, que eso siempre va a suceder en todas las vertientes, en cualquier ocasión. En cuestiones de sus artistas siempre va a suceder esto, están los que son los fans, número uno, sin importar cómo ella esté, cómo se viste, yo creo que también... La van a seguir, no importa con qué ropa ella vaya, pero yo te voy a decir algo, que yo vi algunas personas en Instagram, dominicanos, que estaban de inmediato comentando que si hubiese sido una artista dominicana que asiste a una rueda de prensa vestida de esta manera, se la coman como decimos aquí. Pero aquí se... Con yuca se la coman. Aunque Shakira también le pasó. Shakira le está sucediendo en esto. Pero aquí hubiese sido peor. No, pero yo creo que aquí no lo hubiera defendido nadie, nadie, ni siquiera el mayor fans lo hubiera defendido. Exacto. Porque el problema está, no es tanto la vestimenta de Shakira, porque si tú tienes una vestimenta un poco casual, digo, un poco no, porque era bastante casual, pero tú lo arreglas un poco con los accesorios, con el peinado, pero ustedes saben que Shakira se caracteriza por esos rulitos rubios, que ella... El natural, su pelo al natural. O sea, eso es lo que la destaca a ella siempre, donde quiera que llegue. Y yo creo que esto fue lo que nos favoreció mucho a esa vestimenta, esa vestimenta, que ya era bastante casual, para decirlo así. Entonces, viene, se complementa con este peinado, y no digo yo que fuera duramente criticada. Yo te digo que desde que vi la foto pensaba que era... Que era relajando, porque yo dije, bueno, tal vez es otro evento. O cogieron la foto de ambas en diferentes actividades, pero luego me di cuenta que sí estaban juntas. Shakira, Shakira, ya ella dijo, nunca se imaginó que le iban a invitar a este gran evento. Pero... Y ahora... A eso es que voy. Total, con la ropa que ella fue, no importa. Como quiera va a cantar en el Super Bowl. Como quiera se va a presentar, como quiera. Ella tiene los millones que tiene, y ella puede decidir ponerse la ropa que tiene, pero, así como tú dices, que ella esperaba mucho la oportunidad de poder participar en lo que es el Super Bowl, ya que te dieron la oportunidad, ya que tú vas a hacer la primera presentación oficial, que es la rueda de prensa, ¿por qué no ir un poquito más arreglada? Eso es lo que se comenta en las redes sociales. Yo no estoy en contra de que ella vaya así. Bueno, no importa que Shakira haya ido así, ella va a cantar allá. Así que, olvídese todos los haters que han comentado de esa manera. Ella está y va a participar en la Super Bowl. Hay que apoyarla, porque ellos van a dar la voz de lo que es la música latina en Estados Unidos, que en sí esto es lo que se va a enfocar, y ellas dieron a conocer esto en la rueda de prensa. Los latinos están presentes. Están presentes. Y hablando de latinos y presentes, y del Super Bowl también, hay un dominicano involucrado en esto de... Así es, Alexander Castillo. Alexander Castillo. Donde quiera que hay una brecha, una actividad, o donde quiera que... Cualquier actividad, vamos a decir así, siempre debe de haber un dominicano. Si no está el dominicano, no será con sabor. Y gracias a Dios que está ahí, pues él será el productor de la parte de Shakira en el Super Bowl. Estará ahí dándolo todo, voy a decirlo así, porque siempre los dominicanos tenemos esa peculiaridad de demostrar nuestro talento en cualquier lado que estemos. Y en este caso estará Alexander Castillo para poner a Shakira, vamos a decirlo así, a brillar un poco más de lo que ella siempre lo hace en los escenarios. Aunque sea con ropa casual. Pero yo creo que eso fue una antesala también, enlazando ambos temas. Fue una antesala para ella poder sorprender muchísimo más ya en la presentación. Vamos a esperar, porque lo último que se pierde es la esperanza. Pero yo no sé si tuviste la foto oficial, donde están ambas vestidas de negro. Y Jennifer Lopez se ve bastante con su escote, como siempre. Y Shakira bastante seriecita, pero se veía también muy llamativa. Si no están enseñando nada, la gente siempre comenta todo. Y nosotros también debemos comentar entonces lo que dice la gente. Es que para eso es que nosotros estamos aquí, para dar las informaciones y decir lo que dan en las redes sociales, porque no solamente se utiliza para chatear, siempre los recalco, sino también para investigar y dar las informaciones más adelante.